¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hay que traer a la playa? Porque Mar del Plata es un lugar muy relajado, donde todo el mundo se viste como quiere. ¿Cuál es el outfit? ¿Qué es lo que hay que traer a la playa para estar bien? La verdad que hay que venir como... pero me parece que siempre es... o el chorcito jean siempre va, o algún vestidito, y la camerita, un pullover de color va. Nos vemos con una cervecita. ¿Siempre la cerveza? Con un poco de limón. Con un poco de limón. ¿Nunca sale un licuado, un agua mineral? Nunca, no, no. ¿Cerveza? No, mate, a la tarde mate por ahí, depende. Vos me dijeron, depende del horario, depende de que sea más tarde o más temprano. Sí, depende del horario. Estaba cayendo el sol, sale cerveza. Cervecita. ¿Qué es lo que hay que ponerse para venir a la playa? Durante el día, bikini, claramente, y nada, depende, porque en realidad en mar de teatro suele hacer frío, o sea, no te la podés jugar a venir de chorcito o pollera. Por ahí, algo más también. Siempre un bousito, un suetercito. Cerveza. Siempre cerveza. ¿No importa la hora? Bueno, importa la hora también, a la tarde mate, ¿no? A la tarde un mate y a la tardecita una cerveza. Cerveza, siempre. Depende del horario, algunos me dijeron capaz que mate. Ah, bueno, a la tarde mate y después de las 6, 7 cerveza. ¿No sale un licuadito nunca, nada? No. ¿Una agüita saborizada? Tampoco. ¿Qué es lo que hay que ponerse para estar cómodo, bien y con onda? No. No hay regla. No hay regla. Todo es aceptable. Todo es aceptable. ¿Vos qué pensás? Algunos me dijeron el short de jean no falla nunca. Short de jean, bikini, crocs, siempre.